después de los 100 o 10 que es más pasar la marca de los 100 kilómetros la semana que una semana también es una marca un poco artificial porque no es un tiempo absoluto pero bueno es bastante referencia podríamos pasar o a los 150 o a las 100 millas o mejorar tiempos pero en eso no, en el momento no, en tiempo no estamos vigilando no pasar los cinco minutos pero un poco más estamos en cantidad otro puente pero más soso por lo menos en imagen aquí abajo el tren nos lleve o sea ha pasado los dos no me doy cuenta estamos yendo por el lado largo a ver a que hay salida lento, lento joder el perro, a ver si no va a tener valla el cabrón que si, que si el primer día que voy con el arnés de pecho y camiseta de tirantes a ver si nos molesta, si nos hace marca en la piel hay más así y y y No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El estómago. Mal asunto. Nos va a joder la comida. No, no, no. No, no. Es complicado salir. Cada día correr. Y más. Solo. Joder. Se ha metido algo. La garganta. Joder. Joder. Todo seco seco. Talidez, eh. Joder. Me estoy cagando. Mierda. No sale. No sale. Se está complicando la cosa. No pido ritmo. No sale. 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 Oh, que lento, lento. Es que estoy mal hoy. Estoy incómodo. Estoy incómodo ¡Collo! Sí, brava No, 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 no... ¡Suscríbete al canal!